Patrono de las causas difíciles o desesperadas, San Judas Tadeo es el santo que ha ganado mayor popularidad en los últimos tiempos, razón por la que los fieles católicos ya se preparan para celebrar su día. Para mí es la fecha que más se vende, San Juditas Tadeo, más que lo de todo santo todavía. Ya ve que viene el de la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe es un poquito más tranquilo, pero San Juditas Tadeo es algo que es una locura con la gente para hacerle sus restos, para dar recuerdos, para vestirlo, es algo muy bonito. En el Mercado Rafael Pascasio Gamboa, conocido también como el Mercado Viejo, las locatarias esperan que pronto se animen, las y los tuxtlecos, a comprar. Gracias a Dios hay algo de verdad. Ya ve que esto lo deja uno a la hora por un tipo mexicano, que a la hora todo lo... venimos a comprar a la hora todas las cosas, pero sí, digamos, poquitos días del 28, dos días antes del 28, cuando la gente viene ahora sí a comprar todos sus recuerdos para San Juditas Tadeo. Existen cientos de artículos conmemorativos, desde imágenes en bultos, ropajes para vestirlo, coronas, servilletas, papel picado, hasta miniaturas. Los precios varían. De $3.50 a $200, a $100 pesos las servilletas, hay variedad hasta de $5 pesos los recuerdos, que son las pulseras. Desde $37 hasta $57 pesos, que son las de aromas, o las de parafina, que les sale $42 pesos. ¿Y las que están adornadas, por ejemplo? Las adornadas les sale por par, les salen $460 pesos, porque es pura parafina, para las festividades de San Juditas. Ambas hacen extensa la invitación a que anticipen sus compras y no esperen andar a las carreras el próximo 28 de octubre. Pues los invitamos a que acudan al mercado para comprar todas las festividades de San Juditas. Estamos acá en el mercado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nos esperamos con los brazos abiertos para que nos apoyen aquí, ahora sí para que salgamos de las economías, que ya ven que ha estado un poco bajo por la pandemia. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.